El Ayuntamiento de Valencia ha convertido un espacio histórico, también el centro histórico de Valencia, como es el Punt de Gancho, en una oficina de información y de formación para los ciudadanos con el nombre de Biooficina, fundamentalmente de sensibilización medioambiental y también para que sea un elemento más de participación ciudadana, en este caso en la materia de sostenibilidad. Lo hemos distribuido en diferentes espacios para cubrir toda la información y la participación que queríamos de los ciudadanos. Por un lado hemos puesto todos los diferentes diseños de las campañas de sensibilización que el Ayuntamiento de Valencia ha llevado a cabo en el mobiliario urbano, en el canal de BUSI, etc., en todos los soportes disponibles para nosotros. Luego en otra estancia calculamos la huella de carbono, que es una iniciativa que se está llevando a todos los barrios de la ciudad de Valencia y que tiene también su sede fija aquí, donde en cinco minutos y con unas sencillas preguntas podemos calcular cuál es tu grado de cómo contaminas en tu vida cotidiana. Por otro lado, promocionamos e informamos sobre la existencia, también creada por el Ayuntamiento de Valencia, del Observatorio del Cambio Climático, que está en el Cabañal, con unas instalaciones magníficas también para dar a conocer todo lo que es relativo al cambio climático. Por otro lado, hemos prestado mucha atención y vamos a hacer también acciones concretas del consumo sostenible, la alimentación no solamente saludable, sino también próxima y por tanto que ahorra muchísimas emisiones de CO2 en lo que supone su transporte hasta la distribución y el consumo de los ciudadanos. Luego ofrecemos también a los ciudadanos la posibilidad de, a través de un pequeño mensaje, de una frase, de una cita, de lo que quiera cada uno, pues adherirse, participar y adherirse con su compromiso personal a la protección del medioambiente, de nuestro entorno, en este caso tanto urbano como todo lo que nos rodea, para hacerlo más sostenible. Por otro lado, estamos a punto de empezar con una, donde ya nos hemos adherido y nos falta ponerla en marcha, la iniciativa de Hogares Verdes, en donde a través de una serie de familias seleccionadas, seleccionadas de tipo medio de la ciudad de Valencia, se les enseña, se les hace unos talleres, ellos participan voluntariamente para tener un ahorro en su consumo de agua, de electricidad, etc. y por tanto hay una interrelación entre la formación que se le da y los resultados que ellos aquí, en esta biooficina, vendrán a explicarlos. Y como no podía faltar en cualquier iniciativa que pretenda formar e informar, tenemos la bio-biblioteca, con un buen número de volúmenes, que estamos ampliando, para que quien quiera venga a consultarlos, participar y también aportar lo que quiera, o nuevos títulos que podamos adquirir. Tenemos una parte dedicada a los más pequeños, puesto que es muy importante. Participamos en la iniciativa de Book Crossing, que es en Valencia Nueva, que supone que esos libros que forman parte de esa iniciativa se intercambien, es decir, viene una persona, deja un libro y se lleva otro. ¿Para qué? En este caso de materia medioambiental, para que efectivamente la información vaya fluyendo y vaya corriendo en diferentes ámbitos y el que venga a esta biooficina puede encontrarse diferentes libros y los que aquí estaban puedan ir corriendo a través de otras manos para que esa información sea extendida a muchísimos más ciudadanos. Es una iniciativa curiosa, interesante y de la que decidimos formar parte porque creemos que es una alternativa importante. Por tanto, lo que queremos es esa información, esa formación, dejar claro que esas tres R's tradicionales de reducir, reciclar y reutilizar están vivas, son posibles en nuestra vida cotidiana, no cuestan gran esfuerzo, yo creo que a veces ni pequeño esfuerzo, y no reducen nuestra calidad de vida, que es lo más importante. Y en definitiva, el Ayuntamiento de Valencia ha puesto este segundo centro, después del Observatorio del Cambio Climático, a disposición de los ciudadanos, un centro 100% sostenible y donde en definitiva también informamos de esta estrategia valenciana contra el Cambio Climático Valencia 2020, que puso en marcha el Ayuntamiento, y que esto forma parte de esas actividades tendentes a ayudar, que nos ayuden los ciudadanos y entre todos, a poder cumplir el pacto de los alcaldes que firmó la alcaldesa Rita Barbera, que es un compromiso voluntario de reducir el 20% de emisiones de CO2 a la atmósfera en el año Valencia 2020.